Hoy, después de 23 días de haberse erradicado este proyecto de ordenanza que pretende adicionar los recursos enviados de parte del Sistema General de Participación para el Pago de los más de 8.000 maestros y administrativos en todo el departamento, adicionarlos al recurso o al presupuesto de la Gobernación y facultades que se están solicitando también para que una vez se envíe el segundo complemento de parte del DNP para los sueldos correspondientes al mes de diciembre más las prestaciones sociales. Ratificamos evidentemente el plan Tortuga que tiene la Asamblea Departamental en la dilación permanente de este proceso, en el saboteo permanente de algunos diputados, en el engaño y en el escenario al que nos quieren llevar a nosotros y a los maestros, en un escenario que no tiene ninguna otra justificación más allá de la malquerencia política contra el Gobierno del Cambio y que así lo han manifestado. Yo les he manifestado a la Asamblea Departamental y siempre le hemos hecho el llamado con todo el respeto, por favor aceleren los trámites, no estamos solicitándoles que se vuelen los conductos o los reglamentos internos, simplemente acelerar el trámite, acelerar los debates. A los que haya lugar estamos prestos a seguir socializando como ya lo hicimos la semana pasada con la Asamblea Departamental y dejar claridad absoluta en lo que se está solicitando en este proyecto de ordenanza, que solamente tiene cinco artículos, que no estamos solicitando cosa distinta a la autorización de las facultades para el pago de los salarios correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de los maestros y de los administrativos en todo el sistema educativo del departamento. El llamado a la reflexión de los diputados, repito de manera muy respetuosa como siempre lo hemos hecho, y seamos claros con la ciudadanía, yo creo que aquí cada uno de nosotros como funcionarios públicos debemos ser consecuentes y responsables también con nuestras actuaciones, pues nosotros somos consecuentes con nuestras actuaciones y le respondemos a la ciudadanía por nuestras actuaciones y así lo hemos hecho a lo largo del ejercicio de lo público y seguimos en defensa de los intereses de los maestros, vamos a continuar denunciando el saboteo permanente hasta que no demuestren lo contrario la Asamblea Departamental, porque finalmente aquí primo interés general, que es el interés de los niños, niñas, adolescentes del sistema educativo y la garantía de las condiciones laborales y de los salarios al que tienen derecho los maestros y el personal administrativo.